El programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Buenevisión desde Piedecuesta Santander para Colombia y el mundo. Agradecimientos a quienes a través de nuestro cable operador digital, a través de las redes sociales, nuestro canal en YouTube, el Facebook Live, nos observan hoy en toda la provincia de Guarantina, hoy en Florida, en Girón, en Bucaramanga, en Piedecuesta, en Lebrija, en la Mesa de los Santos, en muchos sectores, a través de nuestro cable operador digital. El tema hoy es de mundo. Quizás muchos de ustedes hoy radicados en Canadá, Estados Unidos, China o la Cochinchina, en España, en Argentina, en Uruguay, han escuchado que aquí existe un peaje en la vía que conduce Piedecuesta al municipio de los Santos. El pesaje de la Mesa se conoce literal, que adicionalmente está ubicado en el municipio de Piedecuesta. Ya viene la concesión, ya estuvo muchos años en poder de la comunidad, después particulares y hoy se apertura de nuevo la concesión que le da de corresponder a nuestro actual gobernador. Para el efecto, la doctora María Inés Castillo, que vive en la Mesa de los Santos, que fue aspirante y candidata a la Alcaldía, que se pensionó en la Contraloría General de la Nación, que trabajó en Vanguardia, que fue muy cercana al pro-hombre Rodolfo González García, de quien yo sigo pensando que a ese estadista le quedamos debiendo ser presidente de la República, por merecimientos, etcétera, etcétera, y este no es un programa político. Mi doctora María Inés, ¿cómo le va? La veo embebida con cifras, datos y detalles. ¿Cómo le va? Muy bien, David. Muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos los que nos están escuchando y viendo en este importante programa tuyo. Aquí en esta camarita, pónganos, como dicen los abogados, en contexto. ¿Qué es lo que pasa con el peaje del municipio de los Santos, con la nueva concesión, que se anuncia un plantón, un paro, una reclamación? ¿Cómo está el tema? Bueno, David, como inicialmente lo dijiste muy acertadamente, antes de 20 años, o sea, echándonos 20 años para atrás, esta concesión del peaje está en manos de un ente privado. En esa época, si no estoy mal, lo manejaba el doctor Alejandro Gálvez Ramírez, que en paz descanse, Don Solio Santa María, estaba también como que Leonidas Gómez, si no estoy mal entre ellos, ¿no? Pero se llegó el 5 de enero del 2005, donde inicia el nuevo contrato de concesión de obra pública, el número 368, que fue celebrado entre el Departamento de Santander y Construvía de Colombia Limitada, Construvicol Limitada, en esa época, suscrito por el entonces gobernador señor Hugo Eleodoro Aguilar Naranjo, por un periodo de 20 años. Entonces, bajo esas circunstancias, como fue suscrito el 5 de enero del 2005, pues finaliza el 4 de enero ya del 2025. O sea, estamos a algo menos de un año. Estamos a menos casi prácticamente, sí señor, a unos siete u ocho meses de empezar nuevamente la ejecución de ese nuevo contrato, si el señor gobernador así lo dita a hacer. ¿Y qué hay? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué se rumora? Mi doctora María Inés, ¿qué dice la comunidad? Porque ya ha escuchado por ahí que hay de pronto, pues, la solicitud respetuosa al señor gobernador que le sea devuelto a las comunidades. Bueno, sí. A ver, empecemos por ese tema que yo de pronto pensé que lo íbamos a tocar a lo último, pero nosotros escuchamos de palabras del señor gobernador que él lo manifestó que ese peaje lo iba a entregar a la comunidad. ¿Lo dijo el gobernador? Exactamente. Entonces, nosotros conocemos al señor gobernador y sabemos de la honorabilidad, la sinceridad, la lealtad y la seriedad que lo caracteriza. Entonces, pues, nosotros estamos a portas de que realmente nos llame para precisamente hacer caso y ese llamado que él nos hizo en ese momento de que se lo entregue realmente a la comunidad y que sea la comunidad de Piedecuesta y de Los Santos para que lo maneje directamente la comunidad. Sin embargo, por estos días yo leí a través de las redes sociales una convocatoria para hablar del tema, para alguna acción. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Sí, David. Precisamente nosotros hace ya varios años nos hemos congregado ya la comunidad en unas reuniones, en unos whatsapp, nos han invitado a las reuniones tal cual de que hacen para entrega de informes de parte de la gobernación, de Construvicol, pero realmente han existido muchos incumplimientos y muchas inconformidades. Entonces, debido a eso y ya a portas de que realmente se va a terminar este contrato, hemos visto que no les han dado la importancia y no se han dado cumplimiento a muchos apartes que existen en el contrato. Entonces, nosotros nos hemos reunido esta semana que está finalizando y decidimos de una vez por todas para el día de mañana 28 de julio, domingo a las 7 de la mañana hacer un acto de protesta pacífica en el lugar del peaje. Bueno, esta es la actitud, es la decisión de la comunidad. ¿Quiénes se están convocando? ¿Quiénes van a estar presentes? ¿Quiénes llevan la vocería de este nuevo propósito? Bueno, esto es organizado por la comunidad de Piedecuesta, que tiene que ver del buey hacia arriba, que es parte de Piedecuesta. La comunidad de Los Santos, entre esos en Piedecuesta el señor Arlington, que ha sido un líder muy importante en este manejo. Está la señora Sandra Milena, que es la presidenta de Asojuntas del municipio Los Santos. Están también lo que tiene que ver los jóvenes, lo que llamamos juventud santera y también comunidad en general, tanto del municipio de Los Santos como del municipio de Piedecuesta. A ver, presidenta, aquí hay un tema, ¿no? Se habla de incumplimiento. ¿En qué es que hay el reparo de la comunidad, de los habitantes, de quienes cancelan este pedaje, que de por sí es oneroso, es costoso, dicen los expertos por la distancia, por lo demás? Entonces, a mí sí que me gustaría, mi doctora María Inés, que usted le contara a nuestros televidentes, aquí en esta camarita, cuáles son, digamos, que los inconformidades, el inconformismo que tiene la comunidad con el pago del peaje, porque yo digo, bueno, si se paga el peaje y el dinero se invierte y la gente se siente como bien tratada, pues se paga hasta con gusto. Pero, ¿cuál es el inconformismo? Bueno, perfecto que hayas aclarado, David, los términos, porque yo no quiero después los legalistas y los que hemos estudiado contratación estatal, de que digan, existe incumplimiento si todavía no se ha terminado el contrato. O sea, existe incumplimiento cuando termine el contrato y ahí sí no se cumplan, por lo que yo le he dicho a las personas. Puede ser que mañana aparezcan mil personas arreglando absolutamente todo y no hubo incumplimiento, entonces estamos faltando a la verdad. Se le dio cabal cumplimiento porque llegaron mil, mil quinientos, dos mil trabajadores, hicieron en quince días lo que no se hizo en veinte años. Perfecto. Entonces, que valga la aclaración. Usted mismo lo ha dicho, David, inconformidades, ¿sí? Falta de claridad a muchas cosas de las cuales nosotros las hemos manifestado en estas mesas de diálogo, reuniones que hemos hecho con el supervisor, con el interventor, con el contratista, pero que realmente todavía no nos han sido satisfechas. Entonces, nosotros en cabeza del señor gobernador, entre otras, así como, digamos, abuelo de pájaro, menciono por decir algo, algunas de ellas. Pavimentación de cuatro kilómetros sobre las vías terciarias. Dos kilómetros que van para el municipio de Piedecuesta y dos kilómetros que van para el municipio de Los Santos. Segundo tema supremamente importante, la terminación de la repavimentación total de la vía secundaria con sus respectivas obras de arte en dos sectores que están todavía pendientes. Del descasco urbano hasta la vereda Las Delicias, la escuela, teniendo en cuenta la ventana de la curva donde Saúl Flores. Y segundo, desde el sector de María Paula hasta Acuarela. La otra muy importante que todo el mundo tiene que ver con eso es la construcción de los dos muros ubicados en los sectores de Bonanza. Recuerda David ahí en la cristalina que se fue a un carro que gracias a Dios al Señor no se mató de milagro y que realmente eso lo dejaron así. Hay unos bultos ahí de arena, unas cintas amarillas, pero no se ha arreglado esa situación. Y otro punto, lo que tiene que ver con el muro ubicado entre Las Delicias y la curva conocida en su momento como Dondellita o Chicamocha Vives. El otro punto que tiene que ver es el reparcheo de vías secundarias desde el sector de curos hasta la punta y del buey hasta la punta. Otra solicitud que estamos haciendo y que está en el respectivo contrato y que eso tiene que ver sin y cuando en todos los peajes es el equipo paramédico de la ambulancia y el personal de grúa. Esos brillan por su ausencia. Ese es un compromiso. Ese es un compromiso. Y eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Lo otro que estamos nosotros solicitando es la remoción de las piedras y derrumbes que se encuentran sobre la vía del buey hasta la punta. Lo otro que nosotros estamos pidiendo, que es supremamente importante y que a mí me interesa mucho por el hecho, David, tú lo sabes, soy de profesión contador público, especialista en finanzas públicas y de contratación estatal. La vasta experiencia que tengo con la Contraloría General de la República en mis tantos años de ser auditora de todo este tema tiene que ver con lo que estamos exigiendo los estados financieros firmados por el representante legal de Construvicol con su respectivo contador y revisor fiscal. Estamos pidiendo también copia de esos estados financieros al 2022 comparados con el 2023 o al 2023 comparados con el 2022. Copia de esas actas de inversiones realizadas en el 2005 hasta la fecha la solicitud del recaudo financiero del 2023 y 2024 desagregado cada año y cada mes por la misma inversión. Estamos solicitando que eso ha sido una solicitud que hace el Ministerio del Transporte en cuanto a la tecnificación del sistema de cobro, que eso ya lo está pidiendo a todos los peajes el Ministerio del Transporte. Para agilizar, para evitar toda esa demora, toda esa tragedia, todo ese trauma, todo ese viacrucis del cual se queja mucho con razón el turista que va un domingo, quiere regresar a las 4 o a las 5 de la tarde y gasta entre dos horas y tres horas para poder volver a la tierrita. Exactamente. Esa es lo que nosotros estamos solicitando frente a la tecnificación del sistema del recaudo. Estamos pidiendo también el seguimiento y cumplimiento de actas sobre los acuerdos realizados en las mesas de diálogos desde el año 2010 hasta la fecha. Eso es, entre otras, las solicitudes que nosotros le estamos pidiendo en estos momentos a lo que tiene que ver a la gobernación de Santander, encabeza lógicamente del señor gobernador actual, del señor supervisor que depende de la gobernación de Santander, del señor interventor y del contratista Construyco Limitada. Mi doctora María Inés, ya todos le conocen, se pensiona en condición de funcionaria de alto rango de la Contraloría General de la Nación, conoce la contabilidad al derecho y al revés, conoce lo público de igual manera, pero yo le escucho. Usted me dice, nos hemos reunido, hemos hecho mesas de diálogo, pero ¿qué se ha logrado? Avanza porque es que esto ya está encima. O sea, yo creería que si el señor gobernador pensó en lo que les manifestó a ustedes, yo igual creo. Yo le doy cabal cumplimiento porque es primero un militar, segundo, hasta donde entiendo, es de los que gusta de cumplir en lo que se compromete, pero me parece a mí que todo lo que aquí se maneja, si se quiere, si hay voluntad, se puede cumplir, presidenta. Mire, David, precisamente yo acabo de mandar un informe al comité que estamos, al comité de peaje, y al bajar, pago mi peaje y le digo a la señorita, a ver, ¿qué me contesta? Le digo, señorita, parece ser que mañana va a haber como paro, y me manifiesta palabras textuales. Eso parece, pero usted sabe, señora, que quién sabe si lleguen, y usted sabe que eso aquí no pasa nada. Entonces, eso en conclusión es precisamente lo que ha pasado durante todos estos años. De acuerdo, mi doctora. Que pasa el uno, pasó un gobernador, pasó el otro, pasó el otro, y nunca pasa nada, absolutamente nada. Legalmente, doctora, legalmente, sé que conoce la norma y la ley en letra menuda, es que después de hecho, celebrado, firmado un contrato de estos, no se puede hacer nada, si se cumpla, si no se cumpla, o qué es lo que sucede, porque yo conozco el tema del peaje hace muchos años, y lo que dice la niña no es menos cierto. Pasa tanto que no pasa nada, y se van venciendo los términos, y va pasando el tiempo, no se puede hacer nada. Mire, se pueden hacer muchas cosas. Precisamente nosotros estamos aplicando ese mecanismo, de pronto, como de prevención, a que no lleguemos a la fecha y después decirle, no, ustedes han incumplido, porque usted sabe, David, que un incumplimiento de un contrato, eso es supremamente delicado, donde tienden a hacerse efectivas, de pronto, las pólizas, donde tiende, de pronto, a aplicarse la cláusula penal, la decaducidad, o sea, la penal. Sí, o sea, queremos es que las cosas se hagan dentro de su momento, para no tener ningún, ningún afán después, pero es que vemos que faltan tantas cosas, que a qué hora las vamos a empezar a hacer. ¿Y con quién han podido dialogar? ¿Quiénes han estado en la mesa tienen el poder, la capacidad de negociar, de cumplir, de decir, de comprometerse? ¿O nos pasa a veces lo que en la mayoría de casos ocurre? Llega el joven, valga el ejemplo, y discúlpeme por lo atrevido, a buscar empleo, y lo primero que hace es hablar con el vigilante, y le pregunta que si hay trabajo, y entonces resulta que le dice de inmediato que no, y le cierre la puerta. ¿Sí se han podido ustedes reunir con quienes pueden escuchar? Bueno, sí, de buena fuente, es la persona que tiene la capacidad, tiene, digamos, la firma para poder acceder a todo eso. Mire, David, precisamente, ¿por qué nuestro mayor requerimiento que vamos a hacer en el día de mañana es solicitar la presencia del señor gobernador? Con él es el que necesitamos hablar, ¿y por qué? Precisamente viene el país. ¿por qué? ¿Por qué? Mire, yo hago parte de estas mesas de diálogo, ponle por ahí unos, unos dos o tres años, donde han estado el contratista, Construvicol, el supervisor, y el interventor. Los tres. Los tres han estado allá. Pero mire estas cosas que son vergonzosas, son bastante vergonzosas, pero hay que decirlas. Por decir algo, tiene la palabra la señora contratista, ingeniera, la representante de Construvicola, que viene representando a la entidad. Trae unos informes que ni ella con lupa las puede ver. Entonces, no los trae, no trae ni siquiera video bin, al menos para que nos diga, mire, esto es por ahora lo presupuestado, esto es lo ejecutado, para que se des en cuenta. una vez, mire, hasta pasé por irrespetuosa, le dije, señora, yo le pido el inmenso favor, si Construvicol no tiene para comprar un video bin. O sea, no les alcanza. No les alcanza, yo con mucho gusto se los regalo. Con mucho gusto se los regalo. ¿Sí? Pero es que no nos falte al respeto, trayendo unos informes, que mire, para la muestra un botón, a ver si de pronto su merced con gafas alcanza a ver eso. No, ya ni con gafas ni sin gafas. Y así nos los mostraba, y así nos entregan los informes. Aquí me toca que traer una lupa. Y para leer usted un arrume de estos. Imagínese. ¿A qué horas? Por eso. Si le queda difícil, a una de las funcionarias, auditoras, que se pensiona en la Contraloría General de la República, contadora de profesión, ¿qué será ese pobre ciudadano con todo el respeto, con todo el cariño? Y entonces, ¿qué ha pasado? Mire, David, y la otra situación que pasa es que, pues, bueno, yo también esto lo manifiesto con mucho respeto. Manejaron mucho las mesas, manejaron mucho las mesas, y de pronto tal vez, la falta de conocimiento de las personas que lo integran, de tanto de Piedecuesta como de Los Santos, y nos dieron el tal, entre comillas, contentillo, de que nos iban a dar unos descuentos. Entonces, ¿qué? Las mesas, ¿saben a qué se limitaba? A que, venga, señor interventor, pero es que yo le pasé los papeles de María, y me los devolvieron, porque es que falta la fotocopia de la cédula. Oiga, no nos vaya a devolver los papeles por la falta de fotocopia de la cédula. No, señor, a ver, ¿cómo es el teléfono? ¿Cómo es el nombre? Bien, María, venga, lo escribe acá. Y él está tranquilo, que la demanda entrante ya María tiene el descuento. Y así nos trabajaron. Y así nos trabajaron durante mucho tiempo. Qué tristeza. Entonces, ahoritica hay personas más conocedoras, hay personas que están apropiadas más del tema, que dicen, bueno, si por aquí era reparcheo, si por aquí era pavimentación. No, señor, eso no lo pasaron por acá. Me hagan el favor y nos muestran dónde están las actas, porque por acá nunca pasó la maquinaria. Entonces, gracias a Dios existe gente más profesional, más idónea, con más conocimientos, donde realmente eso es una tarea de nosotros para ahoritica dedicarle a ver si realmente las cosas se hicieron como ellos nos las van a presentar. Y es que el recaudo yo creería es suficiente para que quien tiene el contrato ganen, porque ese es el propósito, nadie está diciendo que no, pero que también se cumpla a lo que se comprometió, porque es que si no, si estamos fallando. y a los amigos integrantes de la mesa de por Dios, o sea, yo creería que más que el descuento de María, de Pedro, de Chucho, de Juan, el fondo está en que este peaje funcione, como en alguna época funcionó y sirvió y la comunidad se benefició. Pero, no lo digo yo, yo hablo periódicamente con Yorkin Pérez Cardoso, que fue contralor, que fue presidente del consejo, que fue embajador, que fue cónsul, de cuanta vaina, hoy radicaba ya. Ah, no, pero es que quienes tenían el manejo financiero, económico, la fundación con la cual se contaba. Yo digo, si los recursos se manejan bien, alcanzan, independientemente que, pues, a quien se le entrega el concesionario, pues, va a ganar, ganando. Usted hace el ejercicio matemático y puede ganar, y gana bastante, pero es que con lo que la gente está incómoda, es con que no se le cumpla y que ya se ve cerca el tiempo en que el mismo se acaba, y entonces ya podríamos decir incumplimiento. Vamos al corte, mi doctora María Inés, y seguimos hablando de un tema que yo sé que, pues, cada 20 años, ¿no?, vuelve y como que se le da gasolina, se incendia y se prende. Que cambiar el peaje, que no sea subiendo, sino bajando, pero es que el camión bajando no puede, y el camión subiendo tampoco, porque estratégicamente, y científicamente, y no sé qué, y para allá, y para acá, nada se ha podido hacer. Yo creo que ha cambiado muy poco el tema. Ahora, ¿cómo es posible que no se pueda tener una ambulancia con lo que se necesita? Una grúa, y por Dios, en días pasados hubo un accidente. Sí, señor. Gracias que por ahí, se acuerda la versión, no lo digo yo, estaba el señor secretario de gobierno, allá en el municipio de Los Santos, que fue en últimas el que creo que colaboró y ayudó y todo, pues todo esto es de redes sociales, y pues las redes sociales a veces informan, pero también en la mayoría de casos nos desinforman. Lo único cierto es que en eso no se ha cumplido, hay que ser muy serios, hay que ser muy responsables. Vamos al corte, o quien ve esto, por Dios, ni con antiparras. Vamos al corte y seguimos con la doctora María Inés Castillo, que vive ahí en la mesa de Los Santos, y que ellos lo que quieren es que el señor gobernador tenga en cuenta la comunidad y se hagan las cosas de la mejor manera, con total transparencia, con honorabilidad, con honradez, porque sienten ellos los habitantes de ese sector, quienes pagan el peaje, que lamentablemente no se les ha cumplido. El seminario San Alfonso nos invita a la gran peregrinación del 6 al 13 de octubre. Basílica del Señor de los Milagros, Buc, Santuario de las Lajas y Laguna de la Cocha, Nariño, Ciudad Blanca de Colombia, Popayán, Cementerio del Tulcán, Ecuador, Museo del Carnaval, Pasto, Parque del Café, Indío, Hacienda La Recuca, Calarca. Incluye alimentación, hospedaje de excelente calidad, entradas a sitios turísticos, transporte último modelo, valor 2 millones 600, separa tu cupo con 500 mil pesos al 320-647-0551 o al 312-298-3828. Digitel Conecta, fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Digitel. Bueno, mi doctora, entonces se organiza el plantón y de aquí al 31 yo me imagino que habrán más mesas de concertación y más encuentros, pero al final lo que ustedes y lo que todos necesitan es que aparezca, que venga, que asista el señor gobernador y les diga a qué atenerse o qué es. Bueno, David, a ver, el interés nosotros primordial del plantón es precisamente que haga presencia el señor gobernador y nos manifieste primero que todo una reunión de nosotros los voceros con él para ver realmente nosotros le presentamos las propuestas a ver realmente qué nos va a decir. Nosotros solicitamos, vuelvo y reitero, una mesa técnica que tiene que ver que nos digan realmente cuál fue el cronograma de lo presupuestado obra por obra, qué es lo ejecutado y qué está pendiente. Pero a su vez, como es la mesa técnica, es la mesa financiera, ¿sí? De la cual, junto con un cuerpo también de amigos contadores que me van a ayudar en ese tema, vamos a hacer el análisis financiero precisamente de esa ejecución en lo que va ahorita el contrato, ¿sí? A ver, ¿cómo va eso? Firmado, lógicamente, lo que nosotros decimos, el representante legal, el contador, el revisor fiscal. David, porque así menciona algo, mire, el contrato inicialmente pactado fue por 57 mil millones de pesos. Yo retomo, yo retomo un estudio que hizo la Cámara de Comercio hace tres años, que lo tengo acá, que me lo hicieron llegar en su momento, hace unos año y medio, dos años, hace dos años ya se habían recaudado más de 170 mil millones de pesos. De lo proyectado que eran 50 mil. 57 mil, se habían recaudado 170 mil. Pero mire, está bien, traigamos todo eso año por año a valor presente, de acuerdo al índice promedio del consumidor, ¿sí? De precios del consumidor, el IPC, y que no la hayan trajendo, pero demuéstrenlo, ¿sí? Mediante los estados financieros, mediante todos los flujos de caja y los presupuestos, los estados financieros de costo y col, enséñenos eso porque es que no los conocemos. pero es que en tanto tiempo no ha habido. Pero es que ha habido, no, 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 mire, yo fui muchas veces a la oficina allá del señor Próspero, quien en otra hora fue el supervisor a la gobernación y me decía, doctora, pero es que yo ni los estados financieros ni los conozco. ¿El señor Ingeniero Próspero? El Próspero, sí, ¿te acuerdas? Que fue secretario que tú me lo habías visto, sí. ¿Fue secretario allá en Los Ángeles? Sí, sí. Y entonces yo fui allá y llegó y dijo, no, es que a mí me los examen, pues lógico, él es ingeniero, pues no, él sabe de pronto de contabilidad, pero él los debe tener revisados y auditados porque es que eso lo dice el contrato. Pero bueno, mi doctora, yo sé que usted se me emociona porque usted es una mujer berraca, saltanderiana, comprometida, echada para adelante, sin miedo, sin culillo, sin temor ni nada, a quienes no la conocen se la recomiendo. Pero es que yo le veo a usted, mi doctora, o es que esos berracos documentos no los puede conocer el ciudadano, son, o los puede conocer cualquiera. No, 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 pero es que todo esto es público. Y entonces, ¿por qué no lo muestran? Y lo público, debe estar por lo menos las modificaciones en el SECOM. Bueno, y entonces, ¿por qué no lo muestran? No, por ejemplo, lo estamos solicitando ahora para que nos lo muestren. Ahora sí con el señor gobernador, señor gobernador, solicítelos usted, a ver si se los entrega usted para que usted no los entregue a nosotros. Porque aquí está muy claro, el interventor tiene que conocer de los estados financieros, el supervisor tiene que conocer de los estados financieros. Entonces, el supervisor por parte de la gobernación, el interventor, como, digamos, el interventor de la obra. Entonces, enséñenos los estados financieros, muéstrenos realmente cuál ha sido realmente ese manejo presupuestal y financiero que ha tenido Construicol en el manejo del peaje. Y otra cosa que decía David, que no quiero que me escape, vea, es que realmente David lo que decías, o sea, usted sabe que yo siempre trabajando en la Contraloría General de la República, que lo digo con total humildad, y en las entidades que he trabajado, la gente lo podrá decir, los dineros públicos son sagrados. Lo dijo Don Antana Mocu Sagrados, Intocables. Claro, es que se deben manejar con total lealtad, pulcritud, honestidad, transparencia, porque es eso. Y entregando cada vez que sea necesario el informe. Así tiene que ser, así tiene que ser. Cuando uno maneja las cosas con total pulcritud, aquí están, mírenlos, los pueden observar. No hay problema. Cualquier cosa, si hay alguna duda, venga, la resolvemos acá. Debe ser no de fondo, sino de forma y la arreglamos y qué, pero David sabe que esto es lo que nos tiene a nosotros. Acépteme la palabra mataos y mamaos de verdad en la situación que está viviendo sobre todo la gente del municipio Los Santos. Las vías terciarias, eso es imposible ya transitar por esas vías realmente. Yo que las he andado, eso se me quedó media camioneta por allá, eso es terrible, eso son unas sanas y unos abismos para ir a los teres, al garbanzal, a la pulmia, al diamante, eso es imposible llegar uno. Imagínense, si es imposible llegar uno ahora traiga los alimentos de allá, lleve el agua para allá porque hay gente que no le llega el agua para allá para nada. Entonces, oiga, si nosotros no nos ponemos aquí la mano en el corazón, hombre, que las cosas es del pueblo para el pueblo, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta vida, David? Eso es lo que nosotros tenemos aquí que incentivar y motivar los bienes espirituales, y perdónenme que me metan con este tema, pero sí, pero es que no tenemos conciencia nosotros de la gente tan miserable como está viviendo por la falta del mantenimiento de la vida, David. Entonces, eso es lo que nosotros estamos requiriendo desde que se maneje el peaje con transparencia, David, que el peaje siga, pero ¿sabe qué? Que se maneje así, con total pulcritud. una mujer que ya les había dicho, por encima del bien y del mal, ya no necesita absolutamente nada, ni a nadie tampoco. Se pensionó, fue subdirectora del SENA, fue durante muchos años funcionaria de Alto Turbique en la Contraloría General de la Nación, contadora y lo demás. Entonces, ella, que no vive esa situación, vea cómo se expresa con dolor y tristeza de todo lo que le está pasando, lo que le está sucediendo y lo que están viviendo, hermanos de ella ya en el municipio de Los Santos, por cuenta de que lamentablemente no. ¿Quiénes integran esa mesa ahorita? ¿Tienes los nombres? La mesa de los amigos del PA. Bueno, vuelvo y le digo, está el señor Arlington, que es un líder muy importante. Que es un presidente de Junta de Acción Comuna. De Piedecuesta. Sí, señor. Está la señora Sandra Milena, es la presidente de Asojuntas, es la que reúne todos los presidentes de Juntas de Los Santos, una persona supremamente importante. Están los jóvenes, todo lo que compone la juventud santera. Perfecto. Están otros jóvenes también que nos han colaborado ahí, que se me escapan los nombres, Sebastián, Miguel, esto, y estoy yo también como como residente también y de la comunidad de la mesa de Los Santos. ¿Le han dado descuento, doctora? Yo sí, pero es que ni siquiera cuento cómo fuese para que me otorgaran el descuento. ¿Hace cuánto tiene la parcela ya? Yo compré el terreno en el 2007. Se viene pagando impuesticos desde esa época. Claro, sí señor. ¿Y todavía paga impuestos? Ya le exoneraron. No, ¿Todavía paga impuestos? No, impuestos, impuestos prediales se paga toda la vida. Para que no vayan a decir, le paga impuestos a la camioneta, le paga el SOA, todo al vehículo. Para que nos pongamos en contexto, porque es que a veces no falta el maledicente, el malintencionado, el que le gusta echarle limón a la leche o sal al tinto. O sea, es un derecho que se tiene y punto, impuesto predial al municipio, pagamos, claro que sí señor, se paga impuesto predial y pago con descuento el peaje. ¿Qué descuento tiene usted? El 70%, yo no pago sino gracias a Dios tantísimo porque yo para arriba y para abajo por las situaciones deportivas que voy a cumplir aquí en Bucaramanga, esto no pago sino 4.800 pesos. para claridad de nuestros televidentes, la doctora aquí presente, jugadora de balos, esto de toda la vida, excelente, siempre asiste, siempre va, siempre participa, entonces por eso ella lo dice, para arriba y para abajo, imagínese, vive en la mesa de los santos y juega aquí en la chispa, en el parque de los niños, en el coliseo del Sena, ¿a dónde más la ha visto? En el Álvarez. En el Álvarez, la ha visto jugar en la Puerta del Sol, ya no tiene nada donde más. Y como se viene de allá, de la mesa de los santos al partido. Lo que hay que rogar es que no esté lloviendo porque a veces aquí llueve y allá no está lloviendo, allá está lloviendo y aquí no está lloviendo, entonces hay que primero preguntar cómo está el clima allá para poder bajar. Y pierde el viajecito y así sean 4.000 más dos galones de gasolina se le va a cuánto, así tenga la prisión. Y el gasto de las llantas y el aceite de todo. Así tenga todo. Bueno, mi doctora, si aquí está el señor gobernador, don Juvenal, que lo vi recientemente, lo pudimos entrevistar para Guanedición, nos dimos ahí un pequeño champú allá en el municipio de Matanza con ocasión de los municipios de Soto Norte. Si ahí está el señor gobernador, usted en condición de residente, de propietaria de parcela allá, de, digamos, que de beneficiar y de damnificada también con lo que pase, ¿qué mensaje para el señor gobernador? Yo le diría, señor gobernador, yo que lo conozco por su lealtad, su honestidad, su transparencia y por realmente trabajar en bien de los menos favorecidos, por la gente humilde, la gente sencilla, la gente más necesitada, señor gobernador, escúchenos el siguiente pliego de peticiones y le presentamos esto, que se cumpla el contrato y que se nos, mínimo mínimo, se nos otorgue esto que estamos pidiendo y segundo, que está dentro del contrato, esto está dentro del contrato, no están pidiendo nada estricto por ahí, no estamos pidiendo absolutamente nada, ni más kilómetros de pavimento, nada, nada, está esto dentro del contrato, señor gobernador y entonces antes de que se termine que se cumpla y segundo, señor gobernador, nosotros sabemos que usted tiene palabra que es muy serio, entonces realmente vamos empezando a buscar los mecanismos de cómo usted le va a entregar a la comunidad el manejo del peaje, porque realmente la comunidad lo está necesitando, lo está solicitando y sabemos de antemano que no le va a quedar mal, señor gobernador, con un manejo honesto, leal, transparente, en beneficio de toda la comunidad en lo que concierne al municipio de Piedecuesta y todo lo que concierne al municipio de Los Santos. ¿Estaban proyectados 50 qué? ¿56 mil? 57 mil millones de pesos está suscrito el contrato. ¿Por los 20 años? 57 mil, sí señor. ¿Y cuántos llegaban recaudados? Hace 3 años está en 165 mil. ¿Hace 3 años? Sí señor. O sea que hoy podríamos decir que pasa a los 200 mil millones. Más o menos, más o menos. Entonces no aceptamos situaciones a veces que eran bastante chocantes y se hirrientes de que no, esto nos está dando pérdida. Así nos se atreven a decir. Oiga, venga, dígame doctora María, yo la conozco a usted y estoy capaz de levantarme de esta silla y darle 5 besos si es preciso, yo no tengo ningún problema por eso. ¿Es cierto lo que usted está diciendo? Sí señor, esto también dice. ¿Que está dando pérdidas? Sí, está dando pérdidas. ¿Usted que maneja las cifras, contadora, fue madre de todo en la vida, ¿usted cree, honesta y sinceramente que un peaje? No, para nada. ¿Quién va a trabajar a pérdida? Para nada. Eso no es así, eso no es así. Nosotros simplemente, yo no quiero entrar en ese tema, a mí solamente queremos es que nos entreguen los estados financieros. Entréguenos, por favor, los estados financieros a la fecha, lo vamos a analizar, lo vamos a mirar, todo el plan de inversiones, todo lo que se ha hecho, es que, David, es que es muchísisísima la plata que se recauda en ese peaje, es bastantísimo. Si a mí me dieran un dígita, nomás para un dígita, por ahí un viernes santo, qué madre, pues algo es pobre. Sí, es la cantidad de carros que suben ahorita a los turistas. ¿A cómo es que está el peaje? 16.800. Que ya suma usted un domingo, por Dios, un festival. Sí, doble, el que baja tiene que pagar la subida y la bajada que son 16.000 que es un golpecito duro y todo lo que va a gastar y todo lo que tiene que consumir y todo lo que tiene el gasto del vehículo, eso es platica y a pesar de eso es una, es una, un sitio turístico muy importante de nuestro departamento. es que el turismo es la industria sin chimeneas, por eso yo les vivo diciendo, mire, ustedes que tienen allá sus mercados no abusen, yo no estoy de acuerdo con el abuso, me van a perdonar y así me amenacen y me llamen y me digan cuánta baila, no estoy de acuerdo, se vendieron arepas te choclo a 20.000 pesos en la semana santa, eso no está bien, eso no es correcto, si ustedes creen en Dios le van a bajar el tablón, eso no es predicar y ser coherente lo que se predica con lo que se practica, ay Dios mío, pero está robando la gente, así sea un turista, no está bien, lo está espantando, por favor, pongámonos, mi doctora, yo le propongo una cosa, si es cierto que están perdiendo plata, hagámosle un bazar un día esto, pues vamos a ver con la entrega de los estados financieros y si realmente vemos pues eso va a tocar hacer un bazar o una rifita de pronto, porque es que pues estaban proyectados 57.000 millones y hace tres años se dan científicos en milenios, esto no es ni siquiera de uno ponerse drago o discutir o decir que va a ser, ahí está y lo que se les está diciendo cumplan, ahí está pactado, que es lo que no les han cumplido otra vez doctora que lo quiero oír porque es que después no nos salga, no es que ya es como una decisión, las cosas importantes David, la pavimentación de los cuatro kilómetros que faltan, no se ha hecho, no se ha hecho, dos kilómetros de pie y cuesta que nos pavimenten dos kilómetros en los años, bueno, cuatro kilómetros, terminación de la repavimentación total de la vida secundaria con sus respectivas obras de arte, desde el casco urbano hasta la vereda Las Delicias, eso falta, esto es vergonzoso, esto hicieron hasta Las Delicias y de Las Delicias se va usted para Los Santos y eso es una huecamenta, la cosa más terrible de este mundo, eso es vergonzoso, vergonzoso, y el otro tramo es desde el sector de María Paula hasta Acuarela, eso también es vergonzoso, la construcción de los dos muros que yo le dije la idea entre Bonanza y Cristalina donde se fue la camioneta que únicamente hay unos bultos allá de arena y la cinta amarilla y la otra es desde Las Delicias en la curva conocida en su momento como Dondiguita, el reparcheo de la vía secundaria desde el sector Curo en la punta y el Buey en la punta, el equipo paramédico y el personal y la grúa, eso es, eso es, son obligaciones del Ministerio de Transporte. Pero venga, o sea, ¿no hay grúa? No, nada David, subamos y verán dónde está la grúa, no hay grúa. Pero esto es de locos. No, y me dicen que a veces colocan una ambulancia y que es el casco, únicamente el casco que dice ambulancia, pero ¿dónde están los equipos de reanimación? ¿El paramédico ahí? Pero ¿en dónde David? Eso no lo hay. Y no me diga que es el casco y el conductor ahí tapado en la brilla. ¿A qué horas? Oiga, es que esto es un chiste, Flau. Pero así es, son flojos, pero así es, de verdad que sí. Bueno, la remoción de piedras y derrumbes que se encuentran sobre la vía del Buey la Punta, la mesa técnica y financiera que para nosotros es bien importante, ¿sí? La técnica donde año a año nos digan esto fue lo ejecutado o fue lo presupuestado. Ah, mire David, otra cosa que se me escapa en lo que tiene que ver es la parte financiera para que el señor gobernador y el contratista lo tengan en cuenta que es que nosotros tampoco a nosotros nos las han pesado, a nosotros los senos y a los hombres bastante las se las han pulseado, ¿sí? Si usted en este año tiene que ejecutar cuatro kilómetros de obra, usted los tiene que ejecutar este año. Pero si no... A valores de este año. Total. Porque si usted ya me los llega a ejecutar el año entrante... Los va a cobrar al triple. Lógicamente, a precios del año entrante. Total. Entonces esos son también los incumplimientos. Por eso es que nosotros queremos que nos entreguen... ¿Y quién ha incumplido? Entonces, ¿quién ha incumplido? ¿O será que quieren pavimentar y la comunidad no quiere, no ha permitido, no ha dejado? Bueno, por eso es que queremos, nosotros queremos esos temas de la parte financiera muy claro. Queremos la tecnificación del sistema de cobro que eso lo está pidiendo desde hace rato el Ministerio de Transporte y que eso es sinecuano. Y bueno, y todo el cumplimiento de todas las actas y todos los acuerdos a que hemos llegado nosotros en las mesas de trabajo que hemos venido haciendo que se cumplan. Venga, usted fue subdirectora del SENA. Sí, señor. Usted fue funcionaria de alto rango en la Contraloría General de la Nación en muchos años. Venga, esto, don Héctor, déjame un minuto. Gracias. Usted, por ejemplo, esto, o sea, usted, esto, ¿no le parece que al final como que no le encuentra uno ni pies ni cabeza? Y yo digo, están proyectados cuatro kilómetros porque no se hicieron. Si hay la plata, si hay los recursos, si ingresó no en boleto sino en plata, contante y sonante. Si se habla de una grúa, téngase la grúa. Si hay la necesidad de la ambulancia porque se exige, téngase ahí independientemente del costo de lo que cueste mantener el conductor y eso porque entonces, ah doctora, usted que ya no aspira nada porque se está por encima del bien y el mal lo he venido diciendo con una muy buena pensión, su vida ya a lo otro y sí. Mire, David, yo no me anticipo ante las cosas porque primero hay que... ¿usted tiene fe de que cumple? Yo sí tengo mucha fe. Ah, yo también tengo fe. Porque es que las penas y las cláusulas penales, la que yo digo de caducidad y de multas... Polizas y demás. Sí, eso es bastante el caos, declarar caos. Si hay un contrato, usted sabe que eso es la muerte prácticamente contractual con el Estado, ¿no? Entonces, primero hay que revisar los estados financieros, hay que mirar sus ejecuciones presupuestales y después ahí sí miramos y examinamos si lo vamos a conocer a toda la comunidad realmente qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó con ese contrato de obra. Pues a los habitantes de Los Santos, a los usuarios del peaje, un abrazo, mi solidaridad, yo he sido siempre y espero seguirlo siendo defensor de la vida, testigo de la verdad, enemigo de la injusticia. Me indignan casos como el del acueducto del municipio de Los Santos, que como lo dijo un día don Pedro Leonidas Gómez Gómez, si a mí me iban a llevar a los estrados judiciales porque él manifestó, si se hace, sería el peor del mundo, el más caro del mundo, el más demorado del mundo, etcétera, yo no sé si ya está en funcionamiento, pero a hoy mucho me temo que el colegio, ni para qué les cuento, que el hospital no me hagan hablar más de la cuenta. Entonces, yo creería que estamos hablando de una comunidad que está hecha ¿de qué? De aguante, los santeros están hechos de aguante, o sea, ellos soportan todo, les toman el pelo, les mamán gallo, les prometen, les dicen y bueno, que el acueducto, no hay acueducto, que el colegio, miren, qué condiciones están, hace poco hubo por allá una reunión, hablan de contraloría, de fiscalía, de procuraduría, entes de control encargados de descubrir, me da risa, que se dedican a encubrir con todo el dolor del alma, que el hospital, bueno, yo la verdad, pues, el último, lo que yo digo es, estamos viviendo unos tiempos en los que ya todo se perdió, otra la época en que uno decía y se cumplía, mi doctora María Inés, pues yo les deseo muchos éxitos, ojalá no tengan que venir o cuando lo hagan me digan, don David, gracias a la doctora María Inés, gracias a su programa, gracias al señor gobernador, gracias al Construicol, gracias y gracias y gracias, todo eso que haya, todo eso que llevó la doctora, todo se cumplió, los cuatro kilómetros, la repavimentación, la esto y aquello, porque eso es de ley y fue un compromiso. Mi doctora María Inés, muchas gracias y aquí estamos atentos a lo que a ustedes les pase porque nos duele mucho. David, muchísimas gracias por la invitación, yo le hago una cordial invitación a todos los piecuestanos y a todos los santeros que nos apoyen, a todos los turistas que nos vayan a visitar este fin de semana, háganlo con total tranquilidad, se le va a respetar el derecho a la transitabilidad, pero entiéndanos de pronto las incomodidades que vayan a sufrir, pero esto lo hacemos realmente para un bien de todos nosotros y de todos ustedes. Muchísimas gracias, David. La vocera del municipio de Los Santos, de la mesa de Los Santos, una mujer berraca, echada para adelante, parada en la raya, eso sí, con carácter, con personalidad, todo como nos gusta, con el acervo probatorio, con la prueba y lo que me gusta es el tono, un tono conciliador, ella todavía cree, espera, desea y añora que todo eso se pueda cumplir a fin de evitar todo lo que viene que es desgaste y demás. A Los Santeros, un abrazo, eso sí, hay que orar, hay que tener paciencia, hay que tener mucha fe. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hárame sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme, concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Un abrazo a los amigos y a los hermanos del peaje vía Pie de Cuesta municipio de Los Santos. ¡Gracias!